Le apodaban licenciado, dicen que era muy valiente Lo mataron por la espalda, nunca pudieron de frente Porque Pedro se paseaba, donde quiera con su gente Cruzó todas las fronteras, para el lado americano Lo mismo entraba por Texas, que por avión a Chicago Hizo historia en California Porque Pedro si era bravo Gitano, ya mataron a tu gente Pulichi, ya mataron a Pedro Tus amigos te recordarán por siempre Porque fuiste gran amigo sinaloense Con el vino te paseabas por Sonora Muy amigo de los monjes y los martines De cruz frías y del cuero compañero Porque Pedro siempre fue un hombre sincero La leyenda del gitano y de su gente Con la muerte de Avilés se ha terminado Porque Pedro siempre fue considerado El más grande de los jefes que ha reinado Titano, ya mataron a Pedro Ya mataron a tu jefe Pulichi, ya mataron a Pedro Tus amigos te recordarán por siempre Porque fuiste gran amigo sinaloense ¡Gracias!